El famoso parque Hugo Rafael Chávez Fría, que iba a quedar concluido para el 2019. Y es bueno que se conozca bien la historia de otro caso más de la corrupción de este país. El 5 de agosto del 2013, en un programa de radio que se llama Dialogando o Diálogo Bolivariano, en el número 22, estuvo presente el señor Jorge Rodríguez, en aquel entonces era el alcalde de Caracas, y Nicolás Maduro. Y dijo que ese estadio iba a ser el más grande de toda Sudamérica. Se anuncian 300 millones de bolívares, por un lado, y por otro lado, 30 millones de dólares. Para el año 2014, el alcalde Jorge Rodríguez recibe, de parte del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional, Fonden, la cantidad de 25.458.120,19. En el 2015, el Consejo Municipal del Municipio Libertador le aprueba al ciudadano Jorge Rodríguez 11 créditos adicionales para la ejecución del parque Hugo Rafael Chávez Fría. Lo que son 761.684.586. En el 2015, la Asamblea Nacional le aprueba 100 millones de bolívares más. Aquí pueden ver cómo la corrupción avanza en los estados de Venezuela. La corrupción de este régimen. Aquí está la verdad. Así está el estadio. Porque no es verdad que votando el 20 de mayo salimos del corrupto. No, no es verdad. Salimos del corrupto cuando tengamos un sistema claro, como debe ser, con condiciones como deben ser. Vamos a salir de estos corruptos que le han hecho mucho daño al país.